La venganza de Don Mendo por Pedro Muñoz Seca La venganza de Don Mendo es una obra de teatro escrita por el español Pedro Muñoz Seca un escritor y autor de teatro se trata de una obra de teatro dramática estrenada en el año 1918 en el Teatro de la Comedia en Madrid en su momento esta obra fue muy exitosa al punto de que en la actualidad se le considera la cuarta obra de teatro más representada en España También destaca por hacer un recorrido por prácticamente todas las formas estróficas de la poesía española Damos paso a los personajes de La venganza de Don Mendo personajes principales Don Mendo Salazar es un noble valiente caballero que está enamorado de Magdalena tras ser rechazado por ella decide vengarse fingiendo su muerte y aterrorizándola como un fantasma es el protagonista de la historia Magdalena es la hija del marqués de Moncada y el objeto del amor de Don Mendo es una mujer bella pero materialista que prefiere casarse con un hombre rico el Duque de Toro en lugar de Don Mendo a quien realmente ama Duque de Toro es el hombre con quien Magdalena decide casarse es un hombre rico y poderoso pero también cobarde y supersticioso Azofeifa es una mora cautiva que está enamorada de Don Mendo ella ayuda a Don Mendo en su plan de venganza proporcionándole alimento y ropa mientras se esconde en el castillo sin embargo también es la causa de la rebuina de Don Mendo cuando celosa revela su verdadera identidad Marqués de Moncada es el padre de Magdalena un noble que valora el estatus y la riqueza Personajes secundarios Rey Alfonso VI el monarca del reino durante la historia su aparición proporciona una parodia de las representaciones del poder y también de la nobleza Nunca mal hablada Es una criada del palacio que con su nombre indica es muy educada y nunca dice nada malo Doña Ramírez es la nodriza de Magdalena y también sirve como dama de compañía Don Nuño Manso de Jarama es un noble que asiste a la boda de Magdalena y el duque de Toro Don Pero igual que Nuño ambos tienen y quieren limpiar su honor al sentirse deshonrados Los moros son personajes que aparecen en la obra representando el otro de la época introduciendo un elemento de confrontación y conflicto adicional en la historia El Ayo es el autor de Don Mendo y le ayuda a organizar su plan de venganza Continuamos con el resumen de la venganza de Don Mendo La historia se desarrolla en el siglo XI durante la reconquista en España Cuenta la historia de Don Mendo un noble caballero que está enamorado de la bella Magdalena hija del marqués de Moncada Sin embargo Magdalena está más interesada en el estatus social y en la riqueza que en el amor Pero por eso decide lo que decide al casarse con el rico Duque de Toro rechazando así a Don Mendo Don Mendo desesperado y lleno de rencor decide fingir su muerte y se esconde en un castillo embrujado Su objetivo es asustar a Magdalena y al Duque de Toro como un fantasma vengativo creando un ambiente de miedo y paranoia Para ello Mendo cuenta con la ayuda de Azofeifa una mora cautiva y enamorada de él quien le suministra alimentos y también ropa durante su estancia en el castillo Sin embargo los planes de Don Mendo se complican cuando se ve obligado a enfrentar a un oso un dragón y a los propios moros que llegan al castillo aumentando así la confusión y el caos Asimismo su identidad es revelada por la mora a Azofeifa quien celosa por el amor de Don Mendo hacia Magdalena lo delata Don Mendo traicionado por su amante y rechazado por su amada se encuentra atrapado en una serie de eventos cómicos y desafortunados finalmente Magdalena y el Duque de Toro intentan asesinar a Don Mendo creyendo que es un fantasma lo que culmina en la muerte real de Don Mendo aunque su plan de venganza no funciona como esperaba Don Mendo consigue que Magdalena y el Duque de Toro vivan aterrorizados por el supuesto fantasma conclusión la venganza de Don Mendo termina en una nota trágica pero cómica Don Mendo que había estado fingiendo ser un fantasma para asustar a la Duquesa de Toro y a su marido y a su marido es finalmente asesinado por ellos cuando lo confunden con un monstruo real después de que Azofeifa revela que Mendo no está realmente muerto sino que ha estado fingiendo ser un fantasma Magdalena y el Duque de Toro deciden matar al fantasma equipados con una lanza esperan a que aparezca el fantasma entre comillas y cuando Don Mendo aparece lo matan pensando que es el espíritu maligno del que habían estado asustados este final es tanto un giro irónico como una sátira de las tragedias románticas Don Mendo que ha estado pretendiendo ser un fantasma como parte de su plan de venganza muere realmente al final cuando su engaño es tomado demasiado en serio el último acto se cierra con el lamento de Azofeifa sobre el cuerpo de Don Mendo lamentándose de la trágica y absurda muerte de su amado sin embargo incluso en su muerte Don Mendo logra su venganza ya que Magdalena y el Duque Toro deben vivir con el terror y la culpa de haber matado a un hombre inocente resumen corto de la venganza de Don Mendo la historia de la venganza de Don Mendo tiene su desarrollo en la edad media el argumento principal es la venganza de Don Mendo debido a la traición de su gran amor la historia comienza precisamente con Magdalena quien es hija de Don Nuño Manso de Jarama Magdalena sostiene un romance a escondidas con el noble Don Mendo sin embargo el padre de Magdalena ya ha elegido el futuro esposo de su hija Don Pedro de Toro Magdalena es una mujer que busca escalar en la sociedad a cualquier precio por lo que acepta el casamiento sin decir una palabra a Don Mendo lamentablemente para ella Don Pero y todos los del castillo de Don Nuño descubren el romance de Magdalena en su afán de proteger a su amada Don Mendo inventa una mentira diciendo que ha entrado al castillo a robar debido a esto Don Mendo acaba en la cárcel y es condenado a muerte por órdenes de Don Nuño luego de que Magdalena y Don Pero se casan Don Mendo finalmente se da cuenta que ha sido traicionado por su amada quien resulta que solo se ama a ella misma afortunadamente el marqués de Moncada amigo de Don Mendo logra liberarlo en su encierro es aquí donde comienza a fraguarse la venganza de Don Mendo quien decide convertirse en apuesto trovador llamado Renato se vuelve muy popular entre las mujeres y muy pronto Magdalena lo seduce pero ella también mantiene un romance con el rey Don Alfonso su padre y Don Pero descubren que Magdalena se ha citado con Renato y Don Alfonso en una cueva así es que deciden acabar con su vida por considerarla infiel y arpía opinión la obra es una sátira del drama romántico de la nobleza llena de humor y giros inesperados la venganza de Don Mendo es una representación humorística de la venganza y el desamor subvirtiendo las convenciones del teatro clásico español mensaje la venganza de Don Mendo es una obra cómica y satírica que critica y parodia las convenciones del drama romántico y la sociedad aristocrática de la época aunque es una comedia llena de humor y enredos la obra también tiene varios mensajes implícitos el primero es criticar la hipocresía social a través de su sátira Pedro Muñoz Seca critica la hipocresía de la nobleza y la sociedad en general los personajes como Magdalena están más interesados en el estatus y la riqueza que en el amor verdadero lo que ilustra la superficialidad y el materialismo de la sociedad parodia del drama romántico la obra parodia los tropos del drama romántico como el amor no correspondido el heroísmo y la venganza en lugar de representar estos elementos de manera seria y trágica Muñoz Seca los presenta de manera humorística y absurda la venganza no siempre es dulce el personaje de Don Mendo busca venganza después de ser rechazado por su amada pero sus planes de venganza no solo fracasan sino que también le causan más daño al mismo este podría ser un mensaje sobre cómo la venganza no siempre es la mejor solución y puede llevar a consecuencias desastrosas tercero amor no correspondido la obra también trata el tema del amor no correspondido a través del personaje de Azofeifa quien está enamorada de Don Mendo pero su amor no es correspondido aunque es principalmente una comedia también ofrece críticas y reflexiones sobre temas sociales y románticos pasamos al tema el tema principal es la sátira y la parodia del drama romántico especialmente las obras de teatro de capa y espada que eran populares en España en el siglo XIX el autor Pedro Muñoz Seca se burla de las convenciones de estas historias incluyendo los nobles valientes las damas en apúreas los duelos de honor y los esquemas de venganza la obra también aborda temas secundarios incluyendo los siguientes el amor no correspondido tanto Don Mendo como Azofeifa sufren de amor no correspondido Don Mendo ama a Magdalena que lo rechaza para casarse con un hombre más rico mientras que Azofeifa ama a Don Mendo pero él está demasiado obsesionado con Magdalena como para notarlo la venganza el deseo de venganza de Don Mendo contra Magdalena y el duque de toro impulsa gran parte de la trama de la obra sin embargo la forma en que se lleva a cabo esta venganza y sus consecuencias inesperadas sirven para satirizar la idea romántica de la venganza heroica la crítica social a través de la sátira y la parodia la obra también critica la hipocresía y el materialismo de la nobleza y la sociedad en general en conjunto estos temas ayudan a crear una obra que es a la vez divertida y crítica subvirtiendo las convenciones del drama romántico y comentando sobre las normas sociales de la época de la época y de la época y de la época